Y sí, es así como vos medianamente lo describiste anteriormente, nosotros en toda nuestra campaña electoral semana a semana, nosotros tenemos un periódico que sale semanalmente, nosotros no es que militamos solamente en elecciones sino que militamos todo el año llevando volantes a las estructuras de acá de Salto y bueno, nuestro periódico que lo recibe algunos compañeros Sí, nosotros, hablando específicamente de la campaña electoral, nosotros dijimos que cualquiera de los dos que ganase tanto lo incluíamos a Massa, también nosotros decíamos los tres Massa hoy está acompañando a Macri en muchas de sus actividades Sí, acompañó siempre a todos, pero bueno, en momentos electorales es como dijo en un determinado momento Carlos Menem si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie Entonces, como también hay en el inconsciente colectivo hay una, ¿cómo te puedo decir? hay una forma de ver la cuestión tanto política como social porque he escuchado muchos, no compañeros, pero sí he escuchado a muchas personas el cual decir, bueno, ahora hay que darle un tiempo a Macri para que se recomode todo un montón de cosas entonces nosotros decimos que eso es completamente una falacia ¿por qué decimos esto? porque precisamente como lo veníamos denunciando antes de la campaña Macri no solamente que iba a hacer lo mismo, sino que iba a profundizar mucho más el modelo kirchnerista de ajuste porque Macri pertenece a la derecha derecha del empresariado argentino entonces por lógica consecuencia nosotros sabíamos que una vez más una vez más el ajuste lo iban a tener los trabajadores que mucha gente nos plantea que hay que darle un tiempo prudencial a Macri porque se va reacomodando en todo este en el conocimiento nuevo de cómo le dejó la herencia kirchnerista al país y nosotros decimos por eso concretamente que esto es una falacia, es una mentira porque no solamente sabían cómo estaban porque eran parte de lo mismo sino que precisamente un personaje muy allegado a todo lo que tiene que ver con la política en el mundial que es el rey Juan Carlos, que vino a la asunción de Macri le dijo concretamente, el ajuste lo tenés que hacer los primeros 100 días después si no, no vas a poder bueno, entonces, el que se vino a llenar la boca de democracia está gobernando por decreto entonces nosotros decimos dónde está la democracia a ver, y no solamente eso, sino que también vos fíjate cuando nos dice, bueno, tenemos que esperar un tiempo a ver para que se reacomode al segundo día de haber asumido, vino Pergamino hizo una reunión con todo el sector agrario con todo el sector exportador y le dijo, muchachos, vendan la soja que tienen desde hace tres años en los hilos bolsa que yo les garantizo un dólar de 15, 16 pesos hubo, hubo un primer atisbo de empezar a vender porque al haber exportación un porcentaje de esa plata en función de impuestos va para el gobierno pero ahora se frenó ¿por qué se frenó? ¿por qué cesó la venta de granos al exterior? porque el sector agrario quiere un dólar de 16 pesos no le alcanza con un dólar de 13 pesos y pico entonces ahora se frenó van a tener una nueva reunión con Macri es muy posible ¿para qué? para que haya una nueva devaluación para que el dólar se vaya cerca de los 15 y pico, 16 pesos de esa manera van a empezar a exportar de vuelta ¿está? gracias